Muchas gracias, presidente, y saludo con afecto a quienes nos acompañan en este presidio, las señoras senadoras y, por supuesto, a nuestras invitadas, que siempre son bienvenidas al Senado, a quien representa a CETEC y, por supuesto, a UNICEF. Y a todas y a todos ustedes que nos acompañan en este salón, a quienes representan al Poder Judicial, a las organizaciones no gubernamentales, a defensoras, defensores de derechos humanos de la niñez, a quienes están realmente interesados en que podamos concretar este Estado de Derechos que plantea la Convención sobre Derechos de la Niñez, que ha sido un parteaguas en la humanidad. Yo creo que hay que insistir que, salvo un solo país en el mundo, falta por aprobarlo para que tengamos un tratado internacional realmente universal, es decir, de todo el planeta. Y la Convención, aunque ya data desde 1989, y obviamente el mundo ha cambiado, estamos en el siglo XXI, cada proceso que tiene algún Estado parte de esta Convención, tiene mucho que decirnos respecto de cómo asegurar este cambio paradigmático de reconocer a niñas y niños menores de 18 años de edad, o en otros países menores de 21 o 22 años de edad, como sujetos plenos de derechos, significa realmente un gran reto. No es fácil, en todos los derechos encontramos siempre una supeditación, una especie de apéndice de la niña y el niño con el paterfamilia, sea el derecho romano, derecho religioso, common law, etc. Entonces, necesitamos dar un gran proceso en todo el mundo, es un asunto de la humanidad, le debe la humanidad a las niñas y los niños su reconocimiento como plenos sujetos, sujetas de derechos. Eso quiere decir reconocer sus derechos, claro, los de prevención, pero también los derechos de prevención, los derechos de protección, los derechos de participación. Es decir, hay que tomar en consideración también la opinión de las niñas y los niños. Y en este caso, en esta materia, todo lo que hagamos y el resultado de estas audiencias públicas, por supuesto, van a contribuir a que logremos, como aquí se ha señalado, que el mandato constitucional de la última reforma, el artículo 73, fracción 21, inciso C, de tener una sola ley nacional, de un solo sistema nacional de justicia penal para adolescentes, pueda funcionar de manera efectiva, de manera eficaz en todo el país, porque es nuestra obligación y tenemos que hacerlo en tiempo y forma. Por eso, celebramos que el día de hoy estas audiencias públicas prácticamente llevarán a una especie de cierre de las audiencias en el ámbito público, vaya la insistencia y la reiteración, para que entonces también, para cumplir en tiempo y forma, nos vayamos las comisiones, junto con la Cámara de Diputados, junto con quienes tienen que participar de los ámbitos gubernamentales y de las propias organizaciones, a el diseño, a pasar lápiz a la redacción de la Ley Única Nacional, para que podamos resolver lo que aquí se ha mencionado. La gran diversidad de enfoques que tenemos de la reforma al 18 constitucional del 2005, la interpretación indistinta de la propia convención, particularmente el artículo 40 de la convención, y por supuesto, a partir de las buenas experiencias que se tienen, pero también corregir lo que no se debe hacer. Y en ese sentido, me parece que hoy vamos a escucharles a todas y a todos ustedes para que den su opinión, versa su opinión, docta su opinión comprometida con los derechos de las y los adolescentes, que han infringido una ley penal, y que hoy estamos obligados, como dice el 18 constitucional, garantizar que puedan ser reintestados socialmente. Hay una gran diferencia de cómo se concibe en el caso de adolescentes, insisto, por ser menores de edad, por la obligación que tenemos en función del interés superior de la niñez, pero sobre todo entendiendo que la obligación ahora sí es y sigue siendo, mientras que sean menores de edad, del Estado. Eso no podemos de ninguna manera dejar de insistirlo. Y eso tiene que permear la responsabilidad del Estado, y nosotros como parte del Estado vamos a hacer una buena ley para que podamos lograr finalmente la concreción de este precepto constitucional y, por supuesto, la urbanización con la Convención de Derechos de la Niñez. De tal manera que les felicitamos, que nos acompañen, nos felicitamos y nos congratulamos que ustedes puedan dotarnos de toda su experiencia porque estamos obligados a hacer una buena ley, una buena ley que cumpla con el propósito del mandato de la Constitución y cumpla sobre todo para reparar el daño, para recomponerle las cosas a todos esos chicos y chicas que no han tenido la oportunidad de ver concretadas sus alternativas de vida, su desarrollo de su personalidad, el tener posibilidades reales y concretas del desarrollo de todas sus potencialidades, porque eso es lo que lleva finalmente a una niña, a un niño o a un adolescente a cometer una infracción a una ley. Es responsabilidad de padres, madres, tutores, custodios, pero también es responsabilidad del Estado proveer todo lo necesario para que ese tipo de cuestiones se prevengan y para que podamos darle alternativas de vida a que tengan este reencauce al que tienen derecho y que nosotros tenemos que asegurar. Pareciera que eso no está detrás de esta discusión, que todo es una cuestión que tiene que ver con los principios jurídicos de una ley que tiene que estar involucrando temas relacionados con la justicia penal, pero no, lo que está detrás de esta discusión es eso, la reparación de los daños que han sido objeto todos estos chicos al no ser sujetos plenos de derechos y eso hay que enmendarlo. Y eso es y de eso trata, por cierto, el interés superior de la niñez. Felicidades a todos ustedes y a nosotros por este presidente, por esta audiencia. Muy bien, por la Comisión de Justicia.